¡Hola Fertus! ¿Cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos un día más a este canal. En el video que pudieron ver por el título de aquí abajito les traigo un super reto. Y hoy vamos a jugar yo nunca nunca con estas cosas raras. El video consiste en que yo voy a decir una frase convertida como en yo nunca nunca, por ejemplo. Yo nunca nunca me he bañado dos veces seguidas en un día. Y si lo has hecho, entonces vas a poner pues un sí. Y si no lo has hecho, vas a poner un no. Y ya tienes el frágil, vamos a comenzar. La primera es, yo nunca nunca me he echado un gas y he dicho que mal huele para despistar. ¿Cómo? Una, dos, tres. Sí, todo el mundo ha hecho eso. Yo nunca nunca he fingido que me llaman para dejar de hablar con alguien. Una, dos, tres. Obvio que todo el mundo ha hecho. Sí, siempre es como... Ah, espera, aquí creo que me hablan allá. O como que haces que suena tu celular, te llega un mensaje. La vieja confiable. Yo nunca nunca he talqueado a mi crush en redes. Bueno. Una, dos, tres. Hola Juanpa. Te amo. A ver, Juan, no a Centineo. Centineo, sí. Yo nunca nunca me he enamorado a primera vista. Una, dos, tres. No. Definitivamente no, o sea, no pienso que te puedes enamorar de una persona a primera vista. O sea, te puede gustar. Pero no te puedes ir a traer, yo tampoco creo que pueda. No creo que alguien te guste. Solamente eso pasa en la familia. Yo nunca, nunca he hecho que alguien tenga que ir al hospital. Ah, caray. Una. Yo tengo una buenísima. Una, dos. No, deja de pensar. ¿Ninguna vez te he mandado al hospital? No. Una, dos y tres. ¿Quién me mandaste al hospital? A mi mamá cuando iba a ir a hacer. ¡Te amo, mami! Tengo que admitir que estaba bueno. Sí. Yo nunca, nunca le he escupido agua en la cara a alguien por aquí de ti. Una, dos, tres. De hecho, hubo una vez que estaba como sentada en el recreo así con mis amigas y me empecé a morir de la risa, entonces tenía a una de mis mejores amigas enfrente y me empecé a morir así, atacar de la risa y tenía, estaba tomando agua de horchata, entonces le escupí todo en su cara, todo uniforme quedó así, ella llena, toda la cara, su botella de agua, toda ella estaba llena de agua de horchata que había salido en mi boca. Fue horrible, fue humillante. Yo una vez lo hice, pero fue gracias a esta chamaca que está junto a mí, estábamos en un restaurante, comiendo con mi tía. Pero mi tía es de unas personas que son así súper serias, que estamos comiendo tranquilamente y en eso ponen pisas de ruedas extraños, caras feas, chistes malos, como siempre, y en eso yo estaba tomando agua, la volteo a ver y le escupo todo el agua a ella y la mitad a mi tía. Y lo vi es que ganó en la comida de todas, entonces fue como mi tía, mi tía la quería asesinar, estaba como... Sí, casi le da un paro cardíaco ahí, sí. Yo nunca, nunca he dejado caer mi celular en el baño. ¿En la taza del baño? En la taza del baño, sí. Una, dos y tres. Es como mi taza. Porque ahí dicen que lo traes como en tu pantalón y se me olvida, bueno a mí me pasa, lo traigo en el bolsillo del pantalón y se me olvida, entonces voy al baño y de repente cae así juntito a la taza y es como un poquito más y mi celular muere, muere, muere. Yo nunca, nunca he sentido celos. ¡Buff! Amigos, yo soy la reina de los celos. Perdóname, pero en ese puesto estoy yo. No. Te lo dice la niña que se puso celosa porque nació en su hermano. Sí, bueno. Y no bajó en todo el baby shower de... Sí, fue el baby shower de Alex y Michi estaba, así había un juego, ¿no? Un juego así gigante y Michi estaba así como hasta arriba llorando y yo fui y le dije que tenía y dijo... Es que mi mamá ya no me quiere porque solo quiere a nuevo bebé. Y Alex ni siquiera había nacido aún y Michi así llorando, ¿no? Así que... ¿Ves? Y ya me conocen. Sí, la verdad, ella me gana, me gana, me gana. Sí. Yo nunca, nunca he tratado de mover algo con la mente. Con la mente. Sí, aló y le pago. Se cae la cámara, ¿no? Efectos chidos con Michi. ¡Woo! Matilda Challenge. Yo nunca, nunca he copiado en un examen. Es fácil, ¿no? A ver, qué mentirosa eres. ¡Muéstranos! Creo que tú este tiempo lo he estado poniendo así. Y el no lo he estado poniendo... ¡On! Yo sí he hecho trampa en los examen. De hecho, cuando antes, pues en inglés, había cosas que no entendía y de hecho me sentaba como con mis amigos y como los que sabían más de ese tema. Y era como... Oye, ¡pásame la cuatro! O simplemente volteabas... Y me estabas en el examen, ¿no? Yo la acabo. O volteabas a ver arriba y veías a los que también estaban arriba y como que te medio comunicabas con esas personas para decidirte cuál. Yo creo que todos hemos copiado alguna vez en el examen. Sí, doble. O sea, es que creo que cuando los papás prohíben algo es como un incentivo. Es como un incentivo para que los niños vagas. Es como no saltes en la cama porque te vas a caer. Entonces el niño... En ese momento va y empieza a saltar así en la cama y salte y salte y salte hasta que se cae y entonces ve que su papá o su mamá tenían razón. Es como, mi mamá tenía razón porque no le hice caso. La próxima vez te voy a hacer caso. Pero la próxima vez te va a volver a prohibir algo y tú no le vas a hacer caso. O sea, es algo que de verdad es muy difícil. Y pues este ha sido todo el video de hoy. Si les gustó no se olviden de regalarme muchos, muchos, muchos likes. No se olviden de suscribirse como se está mostrando en la pantallita. Y no se olviden de activar las notificaciones como también se está mostrando a continuación. Coméntenos aquí abajito si les gustaría una segunda parte con preguntas mucho más extremas. Y si quieren la segunda parte coméntenos aquí sus preguntas. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo en la cajita de información. Sobre todo en mi Instagram porque estoy subiendo historias diariamente. Y también estoy subiendo publicaciones muy padres. Así que si no se las quieren perder vayan a seguirme. Y pues eso es todo y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.